La Comisión de Hacienda aprobó el pasado lunes una modificación de crédito para hacer frente a diversos gastos pendientes del Instituto Municipal de Deporte. Con los votos a favor del Partido Popular y la abstención del Partido Socialista, se ha dado el visto bueno a la necesidad de habilitar un crédito para poder reconocer las obligaciones que se encuentran pendientes de aplicación presupuestaria por un importe de 67.300 euros. La mayoría de los gastos corresponden a obras y trabajos realizados en materia de infraestructuras deportivas de la ciudad, relativos a ejercicios anteriores y que no se puede demorar a los próximos ejercicios al no contar con presupuesto. También se incluyen otros gastos relativos a material de oficina o promoción del deporte.